Hola, soy Mare Morales de Viva Gimfo La Parada y hoy voy a enseñar a hacer un ejercicio muy sencillo, es el press militar con barra, ¿vale? En este ejercicio van a entrar los hombros y el trapecio para ejercicio, ¿de acuerdo? Lo que va a hacer es coger más volumen en esta parte. Cogemos la barra, siempre con el peso más adecuado cada uno y nos tenemos que fijar en el dibujo. Vamos a coger la máxima amplitud, ¿de acuerdo? Ahí está y vamos a flexionar las rodillas para poder subirlo hacia arriba, que ese sería el ejercicio. Ahí, lo subiríamos y lo dejaríamos ahí. Si somos diestros, tendremos que avanzar la pierna derecha, si no la izquierda. ¿Por qué? Para que la espalda no vaya hacia detrás. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Una vez estamos ya fijos, ¿vale? Y estables, tenemos que bajar la barra hasta que se quede a 90 grados los hombros, ¿vale? Los codos. Una vez ahí, sube arriba y baja, retén, 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 hasta ahí. Vuelve a subir y ese sería el ejercicio. Cuando bajemos, ahí. Y ya tendremos el ejercicio, ¿vale? Un saludo.